Música Buenas noches, buenas noches nuevamente por aquí en su espacio Naciones Red de Life de 7 a 8 pm aquí está nuestro invitado especial Michael Matos secretario de la Juventud del Partido de la Liberación Dominicana un amigo, un hermano, Michael, ¿cómo está todo? Hermano querido, muchas gracias, de verdad que me siento encantado de estar aquí contigo No, gracias por aceptar la invitación La primera entrevista del 2023 Así es, así es Y especial porque, imagínense, con el secretario de la Juventud del Partido de la Liberación Dominicana es un palo, un éxito ¿Cómo van los proyectos dentro del Partido de la Liberación Dominicana? Michael Matos, ¿cómo ve la juventud del PLD? Bueno, hermano, ya ahora en este 2023 venimos con todas las energías después de venir de un proceso que ha vivido nuestro partido de transformación sistemática, de renovación en las estructuras del PLD de donde pasamos los nuevos miembros del comité político los nuevos miembros del comité central, las secretarías y concluimos a final del año con la nueva dirección política en todo el territorio nacional dentro de esa dirección política, pues, también hubo la renovación de la Secretaría de la Juventud y hay todo un ejército, hay mucho entusiasmo hay mucha energía te quiero decir algo hay mucho entusiasmo a pesar de que en los últimos tiempos habíamos visto una desafección de la juventud hacia la política pero ¿por qué ha cambiado eso? en un análisis que hemos hecho en los territorios preguntando la situación está difícil los jóvenes yo creo que ahora buscan de alguna manera empoderarse para no esperar del otro que haga las cosas por ellos es momento de que esta juventud con mucho talento vaya en esos espacios de toma de decisiones que brindan los partidos de la República Dominicana en el caso mío, del PLD y de verdad puedan generar los cambios que tanto anhelamos que no sea ya esperar que del otro que haga por nosotros no hay una juventud muy activa que está dispuesta a entrar en esos espacios tomar decisiones y ser parte de la construcción de un país bueno, República Dominicana vamos a decir es un país especial y más el tema de la juventud por la falta de oportunidades el mercado laboral falta de mano de obra la mano de obra joven especializada es mal pagada sufrimos mucho de esos temas vamos a ver si supongamos llega el Partido de la Liberación Dominicana a un gobierno ¿cómo va a ser esa proyección? ¿qué oportunidad se le daría a la juventud? mira yo entiendo he entendido a través del tiempo en mi corta carrera política que nosotros como políticos nos entramos en una burbuja y comenzamos a hablar de los temas muchas veces sin conocer quiénes son los protagonistas ¿entiendes lo que te digo? muchas veces interpretamos cosas y venimos con un sistema con una metodología de hacer las cosas pero yo creo que nosotros estamos en un tiempo muy especial en una coyuntura especial porque hoy contamos con una gran cantidad de jóvenes con mucho talento formados académicamente políticamente que son los que están llamados a ocupar esos espacios para dirigir el gobierno y por eso yo creo que el PLD es el que lleva una propuesta joven y yo creo que esa propuesta joven la encabeza nuestro compañero Abel Martínez es un compañero que apuesta por la juventud apuesta por la juventud y toda su campaña todo su espíritu desde sus inicios políticos han sido junto a la juventud y yo creo que al ser los protagonistas podemos utilizar esa preparación académica esa preparación política para transformar un país para llevar los cambios que nosotros anhelamos para tener el compromiso para dejar aquellas mañas para aprender de hacer un híbrido de la experiencia de las personas que han dirigido nuestro país y han hecho un buen trabajo y yo creo que esa nueva visión que se integra a través de los partidos políticos que es la herramienta que nos brinda la democracia y llega a los gobiernos es que va a transformar el país de verdad y es que va a traer esas nuevas oportunidades y es que va a traer esa nueva esperanza porque hay desesperanza y a medida que hay esa esperanza pues es difícil avanzar bueno usted dijo la desesperanza la gente vamos a decirlo así entra a un grado de desesperación hasta de irse a través del mar se van a través del mar se están yendo por avión cruzan fronteras porque no encuentras realmente que van a hacer tú lo acabas de decir o sea eso de que de la vuelta de todos estos nuevos proyectos de piramidales eso es algo que siempre ha existido pero por qué se ha explotado en este tiempo es por la misma falta de oportunidades el dominicano el dominicano buscando una alternativa para salir adelante para los emprendedores las cosas están difícil conformar una empresa ahora mismo es complicado es difícil el que se dedica a la construcción es difícil emprender porque con estos precios de los materiales de construcción que se elevaron en casi más de un 30% es difícil o sea todo se complica hasta para el emprendedor y cuando pasa eso en un país cuando esa economía se va ahogando entonces se buscan alternativas que no son las mejores yo he escuchado personas hablando defendiendo a Mantequilla ¿cómo no defiendes? aplaudiéndolo en la cárcel aplaudiendo ¿cómo defender eso? pero también lo entiendo porque cuando se cierran todos los caminos eso es lo que pueden ver hasta ahí llega su visión bueno en el caso ya ya que usted lo mencionó a Mantequilla un individuo muy especial vamos a decir con una magia de envolvimiento a las personas porque es difícil que un ser humano te diga mira yo te voy a multiplicar tu dinero en un mes y que tú le pongas en la mano un millón de pesos y que realmente tú estás esperando que se te multiplique cuando pasa el tiempo no ve la multiplicación y no ve el dinero tampoco entonces viene el sufrimiento y la ignorancia de por qué yo entregué el dinero porque si no lo veo para atrás ahí vuelvo y caigo en depresión porque no hay una situación de salvación un círculo vicioso exactamente y es difícil pero debemos de entender que en la vida nada 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 es fácil conseguirlo lo que es bueno no es fácil no es fácil hay que vivir una experiencia hay que vivir yo recuerdo que al mismo Mantequilla lo comparaban con personas que han dirigido las políticas públicas monetarias de este país exactamente o sea como tú te atreves a hacer eso pero es la misma situación que te lleva a eso exactamente la situación entonces en este mundo hoy que vivimos también de las mismas tendencias que alimentan eso el tema de los influencias pues cuando tú te encuentras en un momento débil emocional y psicológicamente tú entiendes y comprendes eso como una verdad absoluta no, y tú te das cuenta del vacío que hay en la sociedad porque eso es mucho es vacío total o sea estamos en un tiempo de que la gente no reacciona es así y se queda pendiente de cosas que no van a suceder es así lamentablemente no son logrables por ejemplo en los gobiernos anteriores del partido de la liberación dominicana existía lo que era promipime claro eso está por ahí banca solidaria banca solidaria pero no se le está inyectando capital mira no solo eso no se le inyectan capital no no dan facilidades con el tema tributario con el tema de perdón de los impuestos o sea hasta para tú conseguir un documento oficial es difícil las cosas mira yo te voy a decir una anécdota yo pasé un mal momento con algo tan simple yo quiero sacarle el primer pasaporte a mi hijo que acaba de nacer y me dicen que tengo que hacer la sola cita a través de la web y bueno voy hasta me sentí bien porque dije hemos avanzado y una herencia de nuestro gobierno anterior déjame entrar cuando entro no entra intento no entra me atrevo a ir de manera presencial a pasaporte y me dicen no es que tiene que hacer online que voy a hacer esperar entonces esas cosas realmente te limita a ti como dominicano acceder a servicios que deberían de ser de que ya habíamos avanzado eran conquistas del pueblo que en los gobiernos del PLD habíamos tenido esas eran conquistas del pueblo y hoy ya lamentablemente se ven escasas el tema del servicio 9-11 óyeme yo recuerdo que yo escribí un artículo que se llamaba de la desesperanza a la esperanza y comparaba el 9-11 de que antes el 9-11 se lo veíamos como en las películas de Hollywood para nosotros eso era algo y hoy es una realidad una realidad que había avanzado bastante habíamos superado tantas cosas con una formalidad con un seguimiento porque esa es la importancia de los proyectos el seguimiento por eso hoy tenemos un metro como lo tenemos ¿me entiende? pero cuando tú le dejas de dar seguimiento a los proyectos buenos son conquistas que van perdiendo los dominicanos y esa es la realidad de uno bueno la conquista de lo que usted mencionó al metro es muy importante y también mencionó el 9-11 eso fue un servicio del gobierno de la gestión de Danilo Medina que se aplicó prácticamente a nivel nacional así es a nivel nacional hoy quizás tú no ves la misma emoción porque quizás no es una prioridad quizás hay prioridades en otros sectores pero de igual manera tú tienes que tomar nota fijarte bien a ver cuál es la prioridad porque no se sabe se ha cogido mucho dinero pero a la fecha de hoy tú no sabes realmente cuál es la prioridad entonces el avance hacia las provincias cuando tú caminas o circulas por ejemplo bajamos al sur esta semana se está construyendo la circulación de Azua y también la de Baní no se sabe si está parado el proyecto tú no sabes hay que ver dónde se está yendo el dinero porque como tú mencionas la desesperanza es grande y hay gente que desafortunadamente no tiene la visión y dice bueno si yo no consigo algo rápido tengo que hacer algo tengo que hacer algo la gente y toma la peor decisión me fui me voy como sea y vi no hace rato en el periódico que una persona gastó 800 mil pesos para llegar a Estados Unidos a través de la frontera pero con 800 mil pesos tú puedes emprender es una cosa increíble 800 mil pesos por una vuelta y el que consiga 800 mil pesos puede poner un negocio humilde exactamente puede emprender no tiene que cruzar el charco pero aquí nosotros tenemos muchas deficiencias primero la deficiencia no es educación financiera no es educación una de las grandes debilidades como país comercial o sea tenemos instituciones pero no hay una que se dedique a enseñarle a la juventud que tú puedes emprender y esta misma situación económica hace que los negocios informales crezcan exactamente gente que se van a hacer su negocio no formalizarlo y de alguna manera los negocios informales aunque sostiene ¿verdad? la economía formalizarlo suma para un crecimiento económico claro que sí entonces es el el dominicano buscando alternativas frente a autoridades que de alguna manera es verdad lo que dice yo creo que de aquí aprendí esa frase le doy objetividad que de tanto tú arrepentir mentiras tú hasta te la crees entonces yo creo que este gobierno ha llegado a creerse muchas de sus mentiras tú mencionaste muchas de esas carreteras que en algún momento fueron proyectos del PLD que habían iniciado algunas de ellas y no pudo terminar pero yo te menciono una por ejemplo la carretera ámbar allá en Santiago la carretera óyeme yo recuerdo que en el primer en el segundo también en el tercero también yo creo que en el cuarto lo prometerá para su reelección porque ya ahora mismo es un gobierno que se encuentra en una campaña de reelección pero por qué por qué por qué hacer eso o sea es verdad que se creen que el dominicano no tiene la capacidad de comprensión de ver atrás de mirar para atrás por eso nos dijeron que no miráramos para atrás pero promesas que no pueden cumplirse un gobierno de improvisación un gobierno que no tiene un norte hacia dónde vas hacia dónde va pero sí es experto en comunicación es experto en comunicación con un presupuesto en comunicación como nunca antes y ahí es que son buenos y ahí yo me tengo que quitar el sombrero y reconocerlo comunicando son los mejores tú ahora mismo entras a tu carro todo el dominicano que nos está siguiendo hoy tú vas en tu carro tú puedes ponerle emisor y vas a ver un anuncio del gobierno tú puedes entrar ahora mismo cualquier joven que no esté viendo hoy que esté viendo un video de YouTube tú vas a ver que le va a salir de anuncio del gobierno en cualquier lugar y sobre todo en las plataformas digitales que es una novedad tú verás un anuncio del gobierno ahora ¿qué vas a ver ahí? ¿resultados? vas a ver la misma línea discursiva con que iniciaron el cambio hemos cambiado la navidad del cambio cambiamos ¿pero qué cambiamos? si realmente cambiamos pero qué no hay nada que presentar no hay hoy a dos años de gobierno todavía el COVID sigue siendo una excusa y los préstamos siguen siendo una herramienta y ahora siguen haciendo trajes a la medida con proyectos como el tema de la ley de fideicomiso que son trajes a la medida para beneficiar un grupo y oye te voy a decir la verdad este es el momento en que los dominicanos necesitaban un presidente yo me atrevo a decir hoy aquí fue algo que estuvo plasmado desde el principio que iba a pasar iba a fracasar desde el principio ahora pregúntame por qué simple yo he aprendido en mi corta carrera política a ir proceso tras proceso he ido creciendo he ido a elecciones a lo interno de mi partido cada vez que me pongo un proyecto en mi vida es un proyecto que yo lo hago con el aprendizaje de lo que he pasado cuando tú miras atrás y tú buscas al amigo y presidente Luis Abinader tú ves que fue un hombre que en todo lo que ha gerenciado en su vida ha fracasado porque ha tenido dos compañías de manera privada que fracasaron quebraron no solo quebraron dejaron de pagar a muchas personas su cesantía dejaron de pagar el salario que le correspondía entonces yo quiero que alguien me atreva a responder esa pregunta no hay que preguntarle a él que ha gerenciado que ha tenido éxito nada el dominicano tiene que apostar a personas que han tenido gerencia han tenido proyectos y realmente han realizado cambios en esos proyectos yo soy pelea de éxito y yo tengo que vender a mi candidato pero cuando tú te vas a ver Martínez que es mi candidato próximo presidente tú ves un hombre de experiencia tú ves un hombre que transformó una ciudad y tú dirás bueno pero Santiago no es el país que le ha dirigido Santiago cuando le toque el país va a transformar una ciudad va a transformar un país ya que usted menciona a Abel Martínez Abel Martínez fue presidente de la Cámara de Diputados fue fiscal fue fiscal y fue alcalde fue diputado fue presidente no lo digo porque es presidente de la Cámara de Diputados por seis periodos o sea seis años así es es del área judicial tiene ya una experiencia con el tema municipal así es una de las ciudades más importantes que hay que es Santiago la industria tabacalera más importante nosotros la tenemos en el Cibao y una persona ya usted lo menciona de menos de 50 años esa es la novedad ¿verdad? claro y cuál va a ser la propuesta general en este caso de Abel Martínez mira lo interesante que aquí viene lo mejor las propuestas no las hay nuestro líder aquel que se prepara para ser presidente tiene una visión de orientar cómo van las cosas pero esa visión acompañada de un grupo de hombres y mujeres a su alrededor que es que la van a hacer posible y van a construir un proyecto con experiencia el PLD no solamente se ha renovado en imagen en colores no 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 en todo estructura visión hoy en el PLD hay jóvenes que están en la estructura dirigiendo esa visión ahora se va a transformar y en el caso particular mío que soy secretario de la juventud yo voy a ser el responsable de llevar un programa de políticas públicas en materia de juventud para el compañero Abel Martínez nosotros tenemos una tarea el PLD está haciendo su tarea yo y un grupo de jóvenes vamos a construir un proyecto que es el programa en materia de política de juventud que va a tener el presidente Abel Martínez es el PLD que está trabajando con ese grupo de jóvenes talentosos con Juan Ariel con Johnny Pujol con un grupo con Iván Lorenzo que a pesar que no es joven pero es una de las nuevas revelaciones ¿verdad? no Iván Lorenzo no es joven pero es senador y una de las nuevas revelaciones o sea un híbrido de juventud un híbrido de hombres y mujeres que van a construir ese proyecto que vamos a tratar de llevar la visión en la cual nosotros creemos más oportunidades para los jóvenes más oportunidades para las mujeres el campo que ha sido abandonado el pequeño empresario aquel aquel ciudadano de clase media que ha trabajado toda su vida por querer echar para adelante y hoy tiene limitaciones con una alta tarifa de electricidad que ¿quién la soporta? ¿quién soporta esta tarifa de electricidad que está pasando? todo eso todo ese conglomerado de acciones en conjunto que va a construir la gran obra de gobierno de Abel Martínez el tripartidismo eso no se veía desde el 94 96 tripartidismo tú tienes el bloque del PRM tú tienes tu compañero de los viejos partidos que es la fuerza del pueblo hoy en día su candidato Leonel Olivia Benader y Abel Martínez eso es una vamos a decir una burbuja porque al final nadie va a predecir el futuro nadie sabe cómo tú visualizas ese proceso electoral porque tú tienes tres organizaciones políticas muchas personas hablan con el gobierno realmente no se puede eso es indecutible ellos llevan claro la ventaja manejan recursos los presupuestos del estado la ayuda social tiene la ventaja ahora las dos otras organizaciones que son de oposición que ahora mismo vamos a decirlo así van con su norte hasta llegar a un punto de encuentro me imagino porque la oposición debe buscar un punto de encuentro si quieren conseguir realmente su objetivo entonces en ese proceso Leonel Fernández heredó a Balaguer y Juan Bosch Danilo Medina en este proceso empujado por Leonel llega a la presidencia y en el proceso del 20 hubo división pasó esto y llega el PRM pero no hay una coyuntura peculiar como la de ahora que es el tripartidismo tres bloques una elección y una segunda vuelta ¿cuál es su visión? ¿ok? lo que usted desea sabemos lo que usted desea pero vamos a ser un poco objetivos porque no, no yo voy a ser muy objetivos porque a mí me caracteriza eso desde siempre yo trato de ser un político con mucha autenticidad y objetivo y voy a empezar diciéndote una verdad que yo creo que la comparten los principales partidos de la oposición lo primero es que por el bien del país por el bien del país tenemos que sacar al presidente Luis Abinader del gobierno por el bien del país bajo ese entendimiento bajo ese entendimiento hay que analizar el panorama político analizar el panorama político la realidad que podemos percibir hoy es que no hay una primera vuelta para nadie para nadie y que en una segunda vuelta se han estado dialogando para ver si hay una especie de alianza que es lo que piensa Michael Matos ahora yo te voy a decir mira tanto la fuerza del pueblo como el partido de la liberación dominicana está en un proceso interno de transformación en su partido nosotros hicimos una introspección estamos viendo que estuvo mal en nosotros para poder mejorar nosotros queremos llevarle la mejor propuesta a nuestro país y estamos en un proceso para eso cada quien tiene su manera de ver las cosas de manera distinta en el PLD nosotros decidimos irnos a un proceso de democracia porque teníamos muchos compañeros talentosos que tenían sus aspiraciones políticas una cartera de buenos compañeros y en un proceso interno pues decidimos que sea el compañero Albert Martínez que nos acompañe en la boleta como presidente y eso ha caído bien ha caído bien en la sociedad ha caído bien en el PLD y ha caído bien hasta en la fuerza del pueblo porque no hay ningún tipo de diferencia en ese sentido la diferencia entre la fuerza del pueblo y el PLD siempre ha sido arriba con el tema de los egos de los líderes eso ha sido arriba pero abajo que está la realidad y esto que estoy diciendo mucha gente me lo va va a saber que es así nosotros mismos como compañeros y amigos siempre estamos juntos en todos los círculos siempre hablamos de política siempre procuramos por los mismos intereses tenemos los mismos pensamientos porque venimos de la misma escuela creemos lo mismo entramos al PLD juntos por una visión aquellos políticos que son así porque hay otros políticos que buscan otras cosas pero nosotros estamos por un compromiso por nuestro país y compartimos tantas cosas pero entendemos que yo estoy de acuerdo con las alianzas pero que cada cosa tiene su tiempo en la vida hoy es una carrera de crecimiento para sentarnos en una mesa de negociación y ver cuál es la mejor propuesta siempre a mí me habían dicho antes de nosotros tener candidatos pero deben de sentarse deben de sentarse deben llegar a un acuerdo y yo le decía está bien yo estoy de acuerdo con los acuerdos políticos yo creo en eso pero y cómo yo me voy a sentar en una mesa de negociación sin candidato cómo yo me voy a sentar es como diciendo no pero no hay nada que negociar y si se trata si es de verdad que la intención es negociar aquí hay que estar todo el mundo de acuerdo a su realidad política hay que esperar los tiempos hay que ver que lo que pasa porque lo que yo sé lo que yo sé de manera particular es que luego de que el PLD decidió por un candidato que es el compañero Abel Martínez las encuestas nos han favorecido bastante nos han favorecido bastante todas las oficiales la de los compañeros de la fuerza del pueblo la del PLD todas han favorecido al candidato Abel Martínez ¿por qué? porque es la revelación es el político del año como fue es la realidad es un político afable un político que 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 se genera empatía con la gente y nosotros estamos viviendo nuestra realidad entonces tenemos que concentrarnos en el trabajo yo no me llevo de conspiraciones no me llevo de fotos no me llevo todo eso es humo en medio del escenario político a mí me enseñaron y a ti también que tú me lo vas a confirmar que la política se nutre de realidades entonces la realidad no la va a dar el tiempo no la va a dar la gente no la va a dar la simpatía y el candidato con el que más la gente se identifica usted habla de fotos una foto que circuló en tu día el presidente del PLD y el candidato no no muy mayor Hipólito Mejía claro que óyeme la gente ha generado toda una teoría de conspiraciones dentro del mismo PLD la fuerza del pueblo todo el mundo hablando y yo te voy a decir algo bueno yo creo que mi querida amiga Miralba Ruiz fue una de las que lo publicó en su Twitter y dijo señores pero es que ellos lo hacen todos los años Hipólito va a felicitar a Danilo todos los años porque ellos tienen una amistad y en la política hay amigos lo que pasa es que hay cosas que cada cosa tiene su tiempo y cuando ya está en el escenario electoral la gente toma las cosas como le conviene bueno pero y asumen lo que les conviene no hay mala publicidad en la vida hay publicidad hay publicidad eso es una publicidad eso es un metamensaje así es eso es el metamensaje el celular de vapor y eso ha sido los dos temas de la semana y peligroso así es la gente dice que todavía no sabe manejar la fama de los temas de vapor ya la gente hasta eso le ha dicho que desafortunadamente cuando tú lo entiendes el poder de influencia que tú entiendes que eso lo discutimos ahorita fuera de cámara hay cosas que tú no puedes hacer cuando tú tienes el poder de influencia hay cosas que tú no puedes por más molesto que tú estés debe llegar la karma y la tolerancia pero si no llega eso lo pierde todo yo como te decía detrás de cámara con respecto a ese tema yo creo que cada quien tiene su razón cuando tú te pones los zapatos de la chica cuando te pones los zapatos de Benito todo el mundo tiene su razón ahora yo lo que entiendo que luego de la situación no se manejó como debe de manejarse ahí es que está el tema bueno y algo rol tú también sí y si pide excusa ese tema debe estar cerrado y punto al final antes de que la música ya está en Spotify ha bajado así es así dicen porque eso es el nivel de incidencia eso tiene es alto el nivel de incidencia porque son errores que los humanos cometen bueno recuérdate que uno como humano se ve en la posición de la muchacha y genera un mal gusto tú vivir esa y tú te pones te identificas y recuérdate que que de alguna manera es la víctima y tú te identificas con la víctima pero yo creo que es un tema de como tú dices de manejo de inteligencia emocional de de no sabemos lo que estaba pasando a lo mejor venía estresado por algo pero la reacción también no fue la mejor no y creo que eso se puede eso puede resolver según una disculpa y ya hay que ver eso retomando el tema político el tema legal de la candidatura de Aver Martínez el PNB le entregó el certificado y en este caso el presidente del partido tuvo COVID y volvieron la teoría conspirativa y sigue con el mismo tema entonces ya está totalmente formalizado ya esa certificación nadie puede criticarla ni objetarla nadie dentro de esa organización se le va a ocurrir salir con una candidatura de que después que se abre el proceso de que es legal porque ya hubo una campaña y un proceso interno dentro de la organización y eso se cerró claro entonces ya Aver Martínez es el candidato oficial del partido de la liberación dominicana lo que queda es que todo el mundo se monte en ese caballo y que no salga con teorías es el candidato institucional porque la institución oficializó en un proceso de elecciones donde él resultó ganador como como el candidato a futuro cuando la junta central electoral lo oficializa porque hay un un calendario que tiene la ley de partidos y agrupaciones políticas que debemos de respetar por eso siempre se habló de términos de aspirantes de precandidato de precandidato no de aspirantes ese fue el término que nosotros utilizamos y que nuestro completo derecho decidimos hacer por un tema estratégico y político que es lo que nos convenía en ese momento por lo que hablamos yo no me puedo sentar en una mesa sin tener candidato un escenario donde ya habían dos candidatos definidos entonces no se entendió que no se podía esperar el último momento no tendría sentido no tendría sentido estratégicamente como partido no tendría nada de sentido salir con un candidato en el 2023 porque la gente tiene que conocer qué es lo que ofrece el compañero Abel Martínez la gente tiene que convencerse por él pero si tú lo sacas tres meses antes no dará tiempo además de que el compañero es alcalde de una de las ciudades principales de nuestro país de Santiago entonces ahora el compañero es de todos nosotros como país ahora viene una etapa donde él tiene que tomar su licencia que avanzar los trabajos en Santiago pero venir a la capital y irse para el sur y irse para el este porque ya ese es el candidato de nuestra propuesta yo me sentí muy contento cuando lo vi cuando hicieron las publicaciones en Twitter de todas las personas que van a estar yo vi a Johnny Pujols un hermano también un amigo claro ya tú mencionaste a Juan Ariel Juan Ariel es uno de nuestros también prospectos y futuros tiene herramientas tiene herramientas el PLD esos son jóvenes que al igual que yo hemos tenido el privilegio de tener una formación política académica y óyeme que bien cuando uno se siente ver figuras como esas que tú sabes que hace mira en la juventud nosotros teníamos casi 20 años que nos renovábamos las estructuras y en una reunión de tomar decisiones importantes en el PLD que nos escuchen los televidentes en una reunión de tomar decisiones importantes tú nunca veías un rostro fresco no veías una cara fresca eso lo decía yo en el poder en el PLD responsablemente eso lo decía yo en el PLD cuando estábamos en el gobierno de que las decisiones las tomaban personas que no nos sentíamos identificados generacionalmente hoy hay un híbrido que es el conjunto perfecto por eso es que el PLD ha venido creciendo y ha tomado mejores decisiones nada es fortuito es que la renovación sistemática ha traído buenas decisiones para que el PLD se encuentre como principal líder de la oposición hoy eso es nada se está trabajando estamos trabajando estamos trabajando es así Michael ¿y usted no tiene alguna aspiración a un cargo electivo? mira yo aspiré a secretario de la juventud y yo fui electo por mi partido yo tengo un compromiso con cada una de las personas que decidieron que yo gerenciara la juventud del PLD en este proceso tan delicado de muchos retos de muchos desafíos y yo quiero agotar mi tiempo en eso por ahora yo no puedo decirte que no voy a aspirar porque a mi me dijeron que el político nunca dice que no aspiro nunca se cierra la puerta y el profesor Juan Bosch nos enseñó que el político que no tiene aspiraciones no tiene razón de ser no debería estar en esto entonces no descarto cualquier tipo de aspiraciones pero por ahora yo le voy a dedicar mi esfuerzo mi tiempo a construir un gran proyecto a que la juventud se siente identificada la juventud dominicana se siente identificada con nuestro proyecto el partido de la liberación dominicana y se sienta motivada a ser parte ser parte de manera activa o también con las causas que nosotros defendemos yo creo que vamos a caminar a una política más auténtica de causas el político como persona más cercano que defiende las causas que como sociedad nos interesan el tema de desarrollo sostenible del no maltrato a los animales y mira que yo he vivido un proceso porque creo realmente en eso de adaptación yo siempre me han gustado los animales pero yo decía acá como político ¿cómo yo voy a defender el maltrato en contra de los animales cuando yo no tengo ni un pececito pero Marta Hernández tiene un proyecto de protección a los animales uno de los mejores proyectos que de verdad los felicito le he dado mucho seguimiento y espero que en algún momento como no como partido sino como generación podamos coincidir para apoyar ese tipo de de causas porque como político eso es lo que buscamos generar los cambios y yo lo que te quería decir yo tengo mis perritos tengo mis pececitos disfruto de verdad de esa compañía y cuando pienso y veo videos de esos maltratos pues realmente me impactan y quiero ser quiero como desde mi espacio esta vez el beneficio que nosotros ganamos políticos tener una herramienta para defender esas cosas tener una voz para defender esas cosas donde hay personas que se sienten identificados pero no tienen esa voz porque no hacen vida política es la importancia de la política y por eso es como la manera que uno busca que jóvenes se integren vengan a defender lo que ustedes creen los que les interesa cuidar el medio ambiente la mejor plataforma para defender el medio ambiente es de una plataforma política sobre todo con el congreso que es donde inician las leyes los legisladores son políticos de partidos políticos y se deben a orientaciones del partido político nosotros tenemos principios que defendemos en nuestro partido político de manera estatutaria y nosotros queremos llevar eso a la sociedad que la sociedad realmente vea las instituciones las organizaciones políticas como una organización que genera cambios cambios para el bienestar de la población dominicana yo menciono algo importante medio ambiente la alcaldía de Santiago ahora mismo está en un proceso ya cuando se haga oficial la candidatura de Abel Martínez va a quedar un vacío lo que lo Fadur Fadurio tiene aspiraciones luego que otras personas tienen aspiraciones en la última elección me parece que hubo una persona que quedó muy cerca de Abel Martínez me parece que Pulises que aspiró a la alcaldía ¿cuál el candidato puede ser salir luego del liderado de Abel allá en Santiago? en esa plaza no quede vacía mira yo tengo que ser respetuoso en torno a la metodología que mi partido va a decidir sobre todo en esos casos yo soy de lo que entiendo que los cargos que ya han sido electos deberían de alguna manera reservarse sobre todo en este contexto de oposición deberían de reservarse para aquellos que han sido electos en el caso especial de Santiago tiene una particularidad entonces yo no sé qué metodología va a decidir mi partido para hacer ahí si te digo que yo tengo un compromiso generacional y mi coherencia siempre va a apoyar a los jóvenes con talento ese es mi compromiso ese como yo no me veo en otro lugar no me veo de otra manera claro yo creo que Fadur es uno de los jóvenes también revelaciones que han tenido un gran un gran un gran desenvolvimiento en momentos importantes recuérdate que él fue parte del consejo nacional de la magistratura es diputado actual es un joven con mucho talento y déjame decirte algo muy de verdad muy personal y muy particular yo inicié en el PLD en el 2008 ya yo tengo casi 14 años en el PLD y recuerdo que mi primera vez en la ciudad de Santiago políticamente yo vi a un muchacho joven trabajando mucho Fajau ahí lo veía y yo lo veía tan como involucrado tan tan empoderado que yo pregunté ¿quién es ese? ese Víctor Fadur yo Víctor Fadur el hijo del compañero sí coño me devolvió discúlpame me devolvió creer en que no se trata de quién tú eres ni de quién tú representas sino de lo que tú hagas él es un ejemplo de eso Santiago ese muchacho ha trabajado todo el tiempo así que no lo descarto ahora hay otros jóvenes también por eso te digo que no es una decisión ahí está el amigo Infante Jeffrey Infante que es un joven talentoso de esa nueva generación que ha venido a sumar al PLD secretario de Asuntos Económicos desprendimiento de Valentina en Santiago muy doloroso de manera particular porque es un amigo yo le tengo mucho aprecio y cariño ¿no hubo entendimiento con Valentín para que no se fuera? yo la última vez que hablé con él para hacerte sincero no te digo textualmente que él me lo dijo pero lo que yo interpreté es que fue una decisión emocional y no política o sea él se fue por emoción fue emocional se fue por nada emocional él sí cree él cree en su ideología en sus principios y eso es lo que lo motiva a seguir pero la decisión de irse yo creo que fue emocional y fue muy dolorosa para el partido de la liberación hubo también un tema cuando él iba a hacer el anuncio realmente a lo que él iba a decidir hacer su padre falleció sí tuvo que guardar todavía guarda silencio porque su padre falleció todavía no tiene un norte hay que ver hay que ver pero déjame decirte algo para nosotros cerrar digo si con el respecto mira no hay suma la política no es como la matemática donde uno más uno es igual a dos no es así en la política no hay sumas sin restas si hay una verdadera renovación que yo quiero decir con esto que si hay una verdadera renovación debe de haber personas que ya no caben en esa ley hay personas que ya no van a estar dentro del nuevo mecanismo dentro del de las nuevas formas de hacer las cosas entonces así es que se dan las verdaderas renovaciones porque una suma sin resta lo que sería fue recoger todo lo que hay por ahí y entrar eso no es una verdadera renovación un mensaje final para la juventud para tu compañero que se escucha no de verdad que miren este es el momento para los jóvenes de la República Dominicana los partidos políticos están preocupados de verdad porque se hagan una política sana una política que pueda dar resultado para aquellos cambios que realmente nosotros anhelamos ahora ya es el tiempo de no dejar las cosas en decisiones de otros es el tiempo de que ustedes asuman por su propio parecer y en el caso muy particular el partido de la liberación Dominicana está en su mejor momento y le brinda grandes oportunidades para que ustedes estén en los espacios donde realmente se toman las decisiones se lo dice un trabajador como yo que he sido parte de esas conquistas he sido parte de esas oportunidades dentro del PRD así que los invito y si no quieren hacer política activa súmense a las causas las causas que defendemos y síganos en las redes para que ustedes vean que habrán grandes cosas y muchas sorpresas buenas bueno Michael agradecido por tenerte aquí en el espacio vamos a darle un aplauso gracias hermano gracias gracias a Michael Mato secretario de la juventud del partido de la liberación Dominicana éxitos totales hermano muchas bendiciones este es el 2023 la política se convierte en guerra ya cuando se aprieta yo no peleo con mis amigos yo siempre un abrazo y lo quiero mucho a todos siempre que el debate tenga nivel va a ser muy interesante y uno aprende uno aprende esa es la verdad así que buenas noches gracias por estar aquí en la zona de live y nada nos vemos el próximo jueves de 7 a 8 pasen buenas noches hasta luego ¡Suscríbete al canal! Gracias.